¿Cómo hacer prevención en lactancia materna? Prevenir algunas complicaciones que hay al no dar lactancia materna y sobre todo hacer que se motiven las futuras madres o las madres que ya están dando lactancia, que se motiven a promover un poco más esta actividad de lactancia materna. El estante de nosotros más que todo se basa en lo que es el transporte de la leche materna del trabajo a la casa. Entonces, ¿cómo es prácticamente este transporte? Pues prácticamente la mamá obtiene una hielera, contiene unos pingüinos y ahí va a depositar unos frascos. En esos frascos ella se los lleva a su trabajo, ella elige la hora en el momento en cual se va a extraer la leche, deposita en el frasco y luego eso lo va a transportar. Otra parte muy importante es que donde ella va a almacenar lo que es la leche, que es un refrigerador, no tiene que haber nada más, más que solo, especialmente solo para eso. Pueden preguntar cuánta es la durabilidad que tiene la leche materna en refrigeración, pues se dice que hasta 10 días se puede mantener en temperatura refrigerada y en temperatura ambiente 5 horas. Todo el conocimiento que ustedes adquieren sobre diferentes temas de atención para niños y para la madre, todos estos conocimientos, promoverlos, orientar a las demás personas, comunicarlos, hacer prevención de la salud desde la educación. El método canguro es que le ayuda al niño principalmente a esos que han nacido con prematuros, es decir, que no nacieron en las 37 semanas y no menor a esta. Y los niños que nacieron con bajo peso, el peso se cala en un menor de 2.500 kilogramos. Se utiliza principalmente una faja extraple, para la comunidad de la madre también un cojín y el niño se coloca en una posición, decirlo así, de ranita. Se la tiene que colocar acá en el pecho con las manitas estiraditas y los piecitos también, para la madre brindarle calor, ayudarle al niño también a desarrollarse y evitar esta hipotermia.